Sánchez Camacho, diputada del PP en la Asamblea de Madrid y senadora. Doña Alicia, muy buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntenos, ¿cuál es el sentimiento que le provoca la imagen que hemos visto hoy a los sediciosos abandonando las prisiones? Pues debo decirle que un sentimiento de profunda tristeza, incluso de frustración y de fracaso, de haber estado intentando luchar con las herramientas del Estado de Derecho contra una actitud ilegal, contra un golpe de Estado que es el que acometieron los independentistas tanto el 9 de noviembre como el 1 de octubre. Y la verdad es que hoy la sensación es durísima, es de rendición del Estado de Derecho. Y debo decirle que cuando reflexiono respecto a eso, que es una humillación para todos los españoles, solo tengo dos posibles reflexiones. Una, que el señor Sánchez lo haya hecho porque sea prisionero de los votos de los socios independentistas en el Congreso de los Diputados y por tanto como un chantaje, una sumisión a esos votos para acabar una legislatura que desde luego a partir de ahora es ya una legislatura y un gobierno indigno el del señor Sánchez. Pero en segundo lugar, si pienso que el señor Sánchez se considera un nuevo mesías que ha iniciado una segunda etapa de la transición, pienso que estamos en manos de un dirigente absolutamente equivocado que desconoce a los líderes independentistas, que desconoce que no quieren ni jamás han practicado el diálogo, que solo quieren que se les cedan sus propuestas y proclamas independentistas y por tanto en ambos supuestos, tanto si es prisionero de los votos como si es un presidente equivocado pensando que va a iniciar una nueva etapa en la historia de España, estamos en manos de alguien profundamente irresponsable que no ha asumido y que no es consciente de las gravísimas consecuencias que esto va a traer para España y para la historia de España. Doña Alicia, hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho una declaración institucional calificando este hecho de humillación y ultraje. ¿Qué le parece? Que no puedo estar más de acuerdo con la presidenta, con mi presidenta, de todos los madrileños y desde luego con sus palabras, su coraje y su capacidad de decirles a los españoles y a todos los madrileños y el resto de españoles la verdad de los hechos. Esto es una profunda humillación porque en estos momentos se está produciendo una rendición del gobierno de España, se está provocando que el Estado sea mucho más débil, ahí están las palabras de los independentistas, que todos sepan que el Estado no ha podido con nosotros, ellos van a seguir en esta deriva independentista y desde luego si el señor Sánchez se cree las palabras de Junqueras en esa famosa carta en la que dice que ha renunciado a la vía unilateral es que el gobierno y el sanchismo no se están enterando de nada. En este caso los independentistas van a seguir firmes porque lo que ha ocurrido hoy aún les da más fuerzas, les da más fortaleza, tanto interior como en el ámbito internacional, para seguir con su defensa del independentismo y de la República Catalana. Y no van a hacer o bien por la vía unilateral y si no lo van a hacer por la vía de los hechos en los que a partir de ahora, durante todo este tiempo, a través de los medios de comunicación, a través de la educación, a través de la capitalidad social, van a querer incrementar el sentimiento independentista de un 52% a un 62% o a un 72%, y esto lo quieren hacer en los próximos años. Esa es la hoja de ruta de Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ya sabe que la vía unilateral les ha llevado a la cárcel, aunque ahora vean los indultos, y van a utilizar la segunda hoja de ruta, y es a través del proceso de ingeniería social, como preconizó Gramsci, a través de los medios, a través de la educación en la que le dicen a los niños que es posible esa república, que los independentistas tienen un proyecto loable, digno y posible y democrático en el marco de la ley, cosa que es falsa, y a través de la capitalidad social van a intentar durante estos diez años que ese sentimiento independentista aumente, y eso hoy el señor Sánchez le está dando carta de naturaleza, porque ha debilitado al Estado, porque el incumplimiento de la sentencia está suponiendo una rendición de las instituciones democráticas, y por tanto les facilita o la primera vía de la unilateralidad o la segunda vía de la ingeniería social. Pues justamente, señora Sánchez Camacho, la excusa que utilizaba Pedro Sánchez para estos indultos era asegurar que al concederlos aplacaría sus pretensiones, y sin embargo, hoy mismo, al verles salir de la cárcel y escuchar sus declaraciones, nos hemos dado cuenta de todo lo contrario, como usted bien dice, que se les ha dado alas y que ante este triunfo quieren más. Señor Algarra, yo ya le digo, o es el presidente del gobierno, está profundamente equivocado y desconoce absolutamente la realidad catalana, porque los independentistas catalanes no creen en el diálogo, y se lo digo en mayúsculas. Si alguien se lo puede decir, es alguien como yo, que he presidido el Partido Popular, que he presidido un grupo parlamentario de 19 diputados, en el periodo del año 2012 al año 2015, los señores independentistas jamás dialogaron con los partidos que no creían en la independencia, jamás nos llamaron a ninguna reunión, es más, solo se reunían entre ellos para diseñar la hoja de ruta independentista. El supremacismo independentista no cree en el diálogo, no lo han practicado jamás, y se lo vuelvo a reiterar, porque he sido protagonista de esa situación. Lo he denunciado, y por tanto soy plenamente consciente de que no creen en ese diálogo, no lo han practicado jamás, solo creen en que se les cedan, en que se les otorguen aquellas peticiones que ellos están solicitando, que es la República Independiente, que es la independencia de Cataluña, y por tanto su autonomía fiscal, financiera, cultural, social y política. Ese es lo único en lo que creen. Hoy, por eso, el presidente del Gobierno vuelve a decirnos que este es el paso de la concordia y el paso de la convivencia social. Pero oiga, señor Sánchez, si los independentistas nos han tenido arrinconados a todos aquellos políticos catalanes que no hemos defendido su proyecto independentista y que hemos estado totalmente excluidos de la política catalana, de la negociación, del diálogo para cualquier ámbito, porque no formábamos parte de su hoja de ruta. Ese supremacismo cultural, ese supremacismo político, no cree en el diálogo real, solo cree en el victimismo internacional y nacional y a partir de ahí en conseguir sus objetivos de independencia. El señor Sánchez vuelve a repetir lo que el señor Zapatero ya dijo en el año 2006 con el estatut. ¿Recuerdan ustedes aquel estatut que estaba encallado, que no se iba a aprobar y que el señor Zapatero facilitó absolutamente porque decía que era el camino de la solución, de la reconstrucción y de la convivencia social? Pues bien, eso nos llevó a que a partir del 2006 tengamos a un independentismo mucho más radicalizado, mucho más fanatizado, que ha conseguido dar un golpe de Estado a la democracia y a las instituciones españolas y que ha conseguido dividir y fracturar a la sociedad catalana como nunca. Los indultos no van a conseguir ni la concordia, ni la paz social, ni un diálogo franco y sereno, sino todo lo contrario. Han conseguido debilitar a España, humillar a los españoles y fortalecer y dar alas al independentismo tanto en clave nacional como en clave internacional. Y ojalá, señor Algarra, me equivocara en mis palabras, pero se lo digo desde el profundo conocimiento de la política catalana, de la evolución de ese catalanismo político que lo viví día a día hasta ese supremacismo e independentismo político mayoritario que no había existido en Cataluña excepto a partir del año 2012 en el que estamos viviendo todo este independentismo supremacista y estoy convencida desgraciadamente que no me voy a equivocar y que esto supone una gran debilidad para España, para las instituciones democráticas y para todos los españoles incluidos millones de catalanes que no quieren ese supremacismo independentista, que no quieren la independencia y que no quieren seguir siendo ciudadanos de segunda en Cataluña como los independentistas, estos que dicen del diálogo, los tienen sometidos. Mucho me temo que efectivamente no se va a equivocar sin duda este ultraje a nuestro Estado de Derecho es la noticia del día pero doña Alicia no quiero desaprovechar la oportunidad de comentar con usted que ya que se ha formado gobierno en la Comunidad de Madrid cuéntenos háganos algún comentario acerca de cómo va a ser esta legislatura que ahora se inicia que va a ser tan breve apenas dos años. Pues va a ser una legislatura breve pero una legislatura intensa, una legislatura que como muy bien decía la presidenta Isabel Guedas Ayuso se inicia con un gran proyecto y un proyecto muy ilusionante dada la gran mayoría el apoyo mayoritario y la ilusión que han depositado los madrileños en todos nosotros. Va a ser un proyecto en el que va a cometer grandes retos, grandes desafíos entre ellos evidentemente seguir en esa lucha contra el COVID y erradicar esta pandemia terrible que estamos sufriendo todos los madrileños y el resto de españoles y en todo el mundo pero también afrontar desafíos muy importantes desde el punto de vista madrileño desde el punto de vista global como es el reto de la maternidad el reto del incremento de la natalidad que tan importante es para luchar contra ese invierno demográfico pero también el reto importantísimo de la descarbonización y sobre todo una cuestión prioritaria para el gobierno de la Comunidad de Madrid y es seguir siendo referente en el crecimiento económico en el crecimiento del empleo en la capacidad de inversión en la capacidad de generar riqueza de generar productividad que es como se está constituyendo en estos momentos y como está viéndose en la Comunidad de Madrid a diferencia de Cataluña que hasta el año 2018 era el motor económico de España pues bien Madrid está siendo el motor económico de España desde el año 2018 ha pasado por delante a la Comunidad Autónoma de Cataluña y está siendo una comunidad con bajos ingresos con flexibilidad con competitividad con medidas que ayuden a los empresarios a los autónomos a todos aquellos que quieren aportar invertir crear y ofrecer empleo a los madrileños creo que van a ser dos años muy intensos en los que se van a hacer muchas cosas y la presidenta de la Comunidad de Madrid está teniendo ya velocidad de crucero con lo cual después de la experiencia de estos difíciles dos años vamos a poder aportar grandes reformas también proyectos legislativos en la Asamblea de la Comunidad de Madrid en la Asamblea de Madrid y yo creo que va a ser dos años muy importantes y muy apasionantes para los legisladores para los gobernantes pero especialmente para los madrileños pues les deseamos lo mejor para esta legislatura doña Alicia Sánchez Camacho diputada del PP en la Asamblea de Madrid y senadora muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables a ustedes un placer y hasta la próxima muchísimas gracias un saludo muy buenas noches don Ricardo como lo ve usted el tema del día hoy hemos visto esa imagen los sediciosos abandonando la cárcel sin cumplir sus condenas y sin achantarse lo más mínimo diciendo que lo van a volver a hacer y sin cumplir sus condenas